¿Qué vamos a vender? Estamos vendiendo para llevar desde 8 a 6. Ahorita, pues, como estamos en el semáforo amarillo, los bares y cantinas están al último hasta que haya el semáforo verde. Por eso no tenemos autorizado todavía abrir, pero nosotros andamos buscando la manera de abrir, aunque sea un 40%. Hemos dialogado con las autoridades, pero hasta ahorita no nos han dicho nada. Más o menos unos 35 negocios se han quebrado, porque pues ya no se pueden sostener. La mayoría son los que rentaban y pues ya no hay ingresos para mantener este negocio. Alrededor de un 70% de los ingresos que obteníamos, obtenemos un 30%, prácticamente nada más para comer y para medio sostenernos.